Para el buen mi gente, este es el ambientazo de Atrapados en esta gran tarde, pues en la Comarca Lagunera, desde Nasa Durango para el Mundo, compadito. Y recuerde que este 2024, vamos todo terreno. Gracias Multimedios, gracias, gracias mi gente, gruperísimo. Es para el primo, Martín Ríos. Saludantes, para mi gente de Santabarro, la familia Orozco. Atrapados, en vivo. Estás escuchando, siempre con los mejores, con los J.T.A.L.I.S. Y ahora vamos a bailar, a danzar coyotes sin parar, con un brinquito para allá, otro brinquito para acá. Te vienes, te vienes a bailar, como el coyote que va a casar, agarra su presa y a gozar. Atrapados, en vivo. Atrapados, en la pantalla. Y ahora vamos a bailar, a danzar coyotes sin parar, con un brinquito para allá, otro brinquito para acá. Te vienes, te vienes a bailar, como el coyote que va a casar, agarra su presa y a gozar. Para toda mi gente allá en casita, la seguimos saludando, es atrapado, no se le olvide mi gente, estamos en Aza Durango, para el mundo, atrapados por siempre. La gente de Aguascalientes. La gente de Aguascalientes. Y ahora vamos a bailar, a danzar coyotes sin parar, con un brinquito para allá, otro brinquito para acá. Te vienes, te vienes a bailar, como el coyote que va a casar, agarra su presa y a gozar. Y ahora vamos a bailar, a danzar coyotes sin parar, con un brinquito para allá, otro brinquito para acá. Te vienes, te vienes a bailar, como el coyote que va a casar, agarra su presa y a gozar. Te vienes, te vienes a bailar, como el coyote que va a casar, agarra su presa y a gozar.